Queda uno. Vamos a ver. Determina la medida de los catetos de un triángulo rectángulo cuya suma es 7 centímetros y su hipotenusa mide 5 centímetros. Determina la medida de los catetos de un triángulo rectángulo. Dice, la suma de los catetos es 7, ¿vale? Y la hipotenusa mide 5. Repito. Determina la medida de los catetos de un triángulo rectángulo cuya suma es 7. O sea, si los catetos suman 7, si este mide x, este tiene que medir 7 menos x. Porque la suma de los dos es 7. Y la hipotenusa mide 5. Ya te digo yo que da 4 y 3, pero bueno. Hay que hacerlo. Entonces aquí hay que usar el teorema de Pitágora. ¿Qué dice el teorema de Pitágora? Que es un cateto al cuadrado. 7 menos x al cuadrado. Más otro cateto al cuadrado. Es igual a la hipotenusa al cuadrado. Eso es lo que dice Pitágora. ¿Vale? Producto notable. Cuadrado del primero. Más cuadrado del segundo. Menos el doble del primero por el segundo. 2 por 7 por x. Y 14x. ¿Y tú lo estás copiando, no? ¿No? ¿No has copiado ninguno de lo que estamos haciendo? Sí. El doble del segundo. ¿Sí? En la ocasión de uno está parado aquí. x al cuadrado más x al cuadrado. 2x al cuadrado. Aquí está parado, ¿no? Menos 14x. Aquí en el 25 pasa restando y queda 24. ¿No? 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 Queda 14 más menos 2 partido 4. 14 más 2. 16 entre 4 es 4. Y 14 menos 2. 12 entre 4 es 3. Os lo he dicho. Aquí va a dar 3 y 4. Bueno. Algunos problemillas.